Si quieres verte como un verdadero rey jugando Warzone 2, este lote te gustará. ¿Qué onda cómo están? Mi nombre es Branks y sean bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy ha salido un paquete especial en la tienda conocido como el paquete Tracer Pack Chumps para la CDL del 2023. Y como puedes ver, obtienen un skin de operador realmente loca, la cual tiene una corona. Además de eso, también viene con trazadoras para el M4 y el MCPR 300. Siento que están metiendo muchísimas skins de oro últimamente en esta temporada, así que en este video vamos a estar viendo detalladamente qué cosas trae el paquete. Así que si te gusta el contenido, te agradecería bastante que te suscribas al canal y actives las notificaciones para más contenido. Así que lo primero que vamos a obtener al adquirir este paquete va a ser la skin de Operador King de la CDL, que viene con un remate incluido llamado Fuera de Luces. Realmente, esta skin puede convertirse en una de mis favoritas del juego, ya que se ve bastante fresco. Los detalles de la corona y el abrigo de reyes o lo que sea que tiene en la espalda se ve bastante genial. A continuación, tenemos el plano para el M4 llamado Diamantes. Como puedes verlo, esta arma tiene trazadoras de riqueza de copas y de oro, y también tiene efecto de muerte, así que convierte a tus enemigos literalmente en oro. A continuación, tenemos el plano para el MCPR 300 llamado Rubies, y también viene con trazadoras de riqueza. Tiene el mismo efecto que el M4 y realmente tiene un aspecto agradable. Después tenemos un amuleto de corona, el cual puedes combinar perfectamente con las armas anteriores. Les va a dar un estilo único. Después tenemos un adhesivo grande para colocarse a cualquier arma llamado Ver por el Trono. Después tenemos otra calcomanía de arma llamado Otro Más. Después tenemos un emblema llamado Mira y Aprende. Y a continuación, tenemos otro emblema llamado Ser Supremo. Y finalmente tenemos dos tarjetas de visita, una llamada Perseguir al Objeto, y la otra Acepta la Derrota. Esta última tiene animación. Así que si estás interesado en todo esto, el paquete te costará 2400 cut points. Aunque sinceramente no me gustó tanto que nos den otro tracer del M4, cuando podría haber sido otra arma como el TAG 56 o un Basne. Ya que he visto muchísimos proyectos del M4 parecidos. Un ejemplo, el M4 de Black Cell, el cual es muy parecido a este. Puedes ver que el efecto de las trazadoras del M4 y el MCPR 300 son bastante geniales. Literalmente este arma escupe diamantes, rubís y monedas de oro. Pienso que literalmente este es uno de los mejores efectos de trazadoras del juego, en mi opinión. Los accesorios realmente son bastantes buenos. Hice una prueba jugando a Shikaisland y no se me dificultó hacerme bajas con el arma como viene, al igual con el MCPR. Sin embargo, puedes cambiarle los accesorios por los que más te gusten. Así que espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido. Yo me despido. Nos vemos después. Adiós. Adiós.